Rockeros y rockeras, los saludo, espero que se encuentren de lo mejor Cuando hablamos de amplificadores combo, se nos vienen a la mente muchas opciones Y entre ellas, el aclamado y vendido Boss Katana Este es el modelo Mark II de 100 watts Y comenzando con la estética, creo que es un amplificador visualmente chulo Precioso, hermoso, el acabado color negro con los bordes color blanco Y el logotipo de Boss con las letras plateadas, lo hacen ver bastante imponente Pero, ¿sonará tan bien como se ve? Quédate en este video para averiguarlo Comencemos con las especificaciones Es un amplificador tipo combo, 100% digital Para los que no sepan que significa combo Combo quiere decir que combina un amplificador y un altavoz Después hablaremos de la diferencia entre combos y cabezales con gabinetes Este amplificador tiene un altavoz bastante potente de 12 pulgadas Vaya que vuela las ventanas, literalmente Creo que es suficiente para tocar en vivo, en lugares pequeños o medianos Este Boss Katana cuenta con 5 tipos de amplificadores Acoustic Clean Crunch Lead Y Brown Y cada uno con 2 variaciones Esto quiere decir que cuentas con 10 tipos de amplificadores Eso está brutal Tiene 5 secciones de efectos Booster Modulación FX Delay Y Reverb Y cada uno tiene 3 variaciones Prácticamente tienes 15 tipos de efectos ¿Te gustó el preset que creaste? ¿Te encantó su sonido y no lo quieres perder cuando cambies de amplificador? El Boss Katana tiene 8 memorias para almacenar estos presets Y los tienes al alcance con solo presionar un botón Lo mejor de esta parte es que también incluye la configuración de volumen Estas son todas las entradas y salidas que tiene ¿Quieres ampliar más tus posibilidades? El Boss Katana tiene loop de efectos Y entrada para pedal FX Esto me encanta Tiene un power control para no molestar a los vecinos Puedes tocar desde .5 watts hasta 50 watts y después a 100 watts ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? Bueno, pues aquí viene la mejor parte Al ser un amplificador digital puedes utilizar el software con el que viene incluido Este software se llama Boss Tone Studio para el Boss Katana Puedes expandir, crear, modelar todo lo que te imagines Este software incluye más de 60 diferentes efectos Boss Ecualizador y enrutamientos ajustables que puedes cargar al Boss Katana Algo buenísimo que considero que incluye este software es que también puedes poner un noise gate Esto quiere decir que cuando utilices un drive para tocar cosas más pesadas no vas a generar ruido Dentro del Boss Tone Studio tienes 3 opciones de Cap Resonance Y la posibilidad de emular gabinetes microfoneados Otra ventaja de este amplificador, el precio El precio de este amplificador se encuentra entre los 540 y 570 dólares Es decir, entre 9.000 y 10.000 pesos mexicanos aproximadamente Lo puedes encontrar más barato o lo puedes encontrar más caro Eso sí ya depende de muchos factores Pero este es el precio promedio Como pueden ver es una navaja suiza de amplificador Yo me quedé bastante sorprendido con todo lo que puede hacer Pero ahora, todo suena muy bonito, muy interesante Llévele, llévele el Boss Katana Pero vamos a lo que de verdad importa Su sonido y su capacidad Como ven tiene demasiadas formas de experimentar con él No quiero aburrirlos con el típico video donde experimento cada una de las funciones paso a paso Porque el video puede tornarse algo tedioso y muy largo Quiero ser más práctico y conciso rockeros y rockeras Para esta prueba de sonido utilizaremos mi Epiphone Les Paul Modern Les daré una muestra de los 5 amplificadores, así al natural Posteriormente los combinaremos con efectos Recordemos los 5 amplificadores Acoustic, Clean, Crunch, Lead y Brown Esto será con presets en los que yo ya trabajé previamente Si les gustan estos presets y tienen este amplificador Aquí les dejo un link para que puedan descargarlos El amplificador estará conectado directamente a la interfaz Las guitarras no estarán procesadas de ninguna manera Todo lo que van a escuchar es 100% grabado desde el amplificador a la interfaz No más También incluyo batería de bajo para que lo puedan apreciar en todo el entorno musical Comenzamos rockeros Comenzamos rockeros Les recomiendo usar audífonos para una mejor apreciación Y recuerden que usted tiene la última palabra Usted es el juez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, mi veredicto personal es que si suena a pura maldad. ¡Ahhh! Considero que este amplificador es una total bestia. ¿Ustedes qué opinan, rockeros y rockera? Déjenme sus comentarios, ya saben que yo los leo y los respondo. Ahora, desafortunadamente tengo que pasar a los puntos negativos. Y la verdad es que solo es uno. Y es que creo que el sonido natural del amplificador es bastante agudo. Tienes que hacer un mayor énfasis en los bajos y la ganancia, para contrarrestar un poco la agudeza natural de este amplificador. Fuera de eso, en serio, no tiene ningún punto negativo que mencionar. Todo está perfecto y es una relación calidad-precio excepcional. Si lo que buscas es tener un buen amplificador, dar ese siguiente paso de un amplificador más pequeño, de 50W a los 100W, tocar en vivo o simplemente experimentar con un amplificador del tipo Modeling, por un precio razonable y justo, este amplificador es para ti. En serio, lo recomiendo ampliamente. Ahora, ¿cuál es la competencia de este amplificador? Creo que la principal competencia directa de este amplificador serían el amplificador Line 6 Catalyst y el Fender GTX100. Tendremos que hacer una comparativa en el futuro. Pero bueno, eso es todo por hoy, mis queridos rockeros y rockeras. Como siempre, les agradezco infinitamente haber visto este video y su gran apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!